Oye bailador, baila que sea tu cumbia, el ritmo sabroso que te traigo yo La cumbia que nunca pasara de moda, oye como suena la nota de acordeón Con ritmo de guache y timbales se escucha mejor esta clave bailador, este ritmo bueno te traigo yo Con ritmo de guache y timbales se escucha mejor esta clave bailador, este ritmo bueno te traigo yo Oye bailador, baila que sea tu cumbia, el ritmo sabroso que te traigo yo La cumbia que nunca pasara de moda, oye como suena la nota de acordeón Con ritmo de guache y timbales se escucha mejor esta clave bailador, este ritmo bueno te traigo yo Con ritmo de guache y timbales se escucha mejor esta clave bailador, este ritmo bueno te traigo yo Música 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 Música